Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y en este capítulo de la vida del cobre, realmente no sé por qué capítulo vamos La verdad, lo siento mucho, no llevo la cuenta Pero en este capítulo ya por fin pasamos de cobre Aún así, la serie seguirá llamándose la vida del cobre, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí Vamos a ver hasta dónde llegamos Hoy, como todos los días, estaremos en directo Y como he puesto en el primer vídeo de hoy Me ayudaría muchísimo que le diséis a ese link del directo de Rainbow Six España Ya que es una promoción, pero es una promoción bastante interesante, bastante chula Así que nada, mi gente, venía a deciros esto que ya hemos pasado del bronce Y de que estoy hablando con alguien, ¿vale? Estoy hablando con Max Fernández para a ver si me puede hacer una canción con el tema de Saní, Poré, Poré ¿Vale? A ver si nos puede hacer algún temita guapo, guapo Para ponerlo antes de los vídeos de la vida del cobre O de fondo mientras estamos jugando, ¿vale? O en el vídeo, etc, etc, ¿vale? Pero me molaría muchísimo hacer, como vais a ver aquí en este videito, ¿vale? Que es uno de los temas de los que hablamos De hacer un tema, ¿vale? Una canción ahí con el Saní, Poré, Poré Que creo que quedaría bastante bien Y sería como, no sé La banda sonora de la vida del cobre de esta serie Molaría bastante, así que a ver qué me dice A ver si puede, si quiere, te sea, si nada Un placer, un buen rito de 4.000 likes Que ve que os estáis superando a muerte En nuestro siguiente vídeo Adiós Hola, muy buena tarde Uy, dice Con un poco de sal puedes enfriar una lata rápidamente Esto para el curioso, ¿vale? Dice ¿Te gustaría enfriar rápidamente una lata de tu refresco favorito? Pues hay un truco para hacerlo Llena el recipiente con agua y cubos de hielo ¿En serio? Añade a continuación un puñito de sal Mete la lata y remueve Deja de pasar dos minutos Tú la letra ya está fría Ah, pues no sé O sea, meto en un cubo de agua Hielo Y lo pongo sal O sea, no se ve yo eso Dice dos minutos No sé, pero si yo pongo algo en agua con hielo Se va a enfriar Igualmente, ¿no? Sin echar los agua ¿Qué tal? Ya hay cobre, ¿no? ¿Carbo? ¿Por qué dice la gente que soy rílico? Yo ya he visto tres comentarios de gente diciendo que soy rílico, chavales Que soy un puto... Yo qué sé, tío Está siendo muy humilde, ¿vale? Ahora sí ves, Zork Muchas gracias Tres mensazos Granda Yo soy un tieso, como diría el Lolito Yo soy un puto tieso, chavales Sí, la verdad que sí Lolito absolutamente es un tieso La verdad que sí No, no, que no Como diría el Lolito A ver si me entiendes ¿Me entiendes ya? ¿Me entiendes ya? ¿Qué quiero decir? La verdad es que Lolito ahora no tiene donde caerse muerto No sabe si caerse muerto En su Lamborghini En su Ferrari o... Yo estaba ya donde dormí En el Yakuji En el Lambo Nada, pero vale Me acabas cuando diría el Lolito Hostia, y... Está ahora perdiendo peso el tío Y digo, joder, ya me gustaría mirar el cabrón Me voy a poner unos jacetines este ¿Me está chugando los pies? Y literal... No me escuchas, ¿no? Sí Ya te voy a tirar mierda Eh... Bueno, pues ya sabe como... Nada, nada Que es que... Que el chaval encima se hace ejercicio Quiero decir Tendrá... Comunidad de puta madre Tipo... Vamos Supongo que sí que tiene... Que tendrá... No, no, él lo ha dicho por Twitter No, no, no ¿No hace ejercicio? No, hace cero ejercicio Simplemente come bien Hostia, pues... Joder Sí, te lo juro, eh Y yo digo Madre, me da puta fuerza de voluntad Sí, sí, sí Tendrá cual El tío está... Eh... Nuestro equipo ha dicho Que si creemos en Dios O no sé qué ¿Vosotros? Uno de los nuestros No sé si ha sido el Jun este Es verdad Pero yo creo que es porque se ha ido... Bueno, claro, de vacaciones no Pero no sé Es raro que se haya ido Copérnico de la serie así Porque sí, ¿sabes? ¿Qué Copérnico? Ah, bueno Yo digo... Joder Tendrá abajo, vale Estuvo de ganas Tendrá abajo Ah, que están arriba Y había un Capcan Por ejemplo Mierdas abajo Y una cabita La historia del cobre... Tenemos que hacer una canción Una canción Sí Y no más... No, no La historia del cobre... Y no más, coña De hecho, estuvo pensando en decirse la back No sé Sí, claro Que me hicieron un buen temazo Bien, te lo he pagando, vale Muy loco de esa Ah, que se agache... Ah, vale Que se agacha para apuntarnos Muy bien Ah, dice... Amazing, dice... Amazing, va a ser Vale No tiene... No tiene retoción abierta No No Hostia Se ha quedado en la cabeza, tío No sé por qué me hago así Pero es que encima, tío Vale Vale, voy para allá Hola, muy bien, Esther, tío La canción es... Sani, Sani... O sea, Sani, por ahí Esa, mira, que pasa ahí, tío ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Me lo ha explicado la mira, eh Me lo ha explicado ¿Quién está ahí, bro? No, vale Ah, qué Aplantando, plantando Bien jugado, chavales Bien jugado, que me gusta, eh Hostia, no me gusta que he estado Se abierto Ah, que me ha hecho Walva Sí I'm safe, I'm safe Maverick Por tu muerto No son malos, eh Me gusta, eh Es un piano Yeah, nice Me gusta la plantilla, eh Thank you Me gusta la plantilla Tenemos dos delanteros Dos delanteros Dos delanteros Medios centros Que son Jesucristo, eh Hostias ¿Estás fijado, no? Guau, te se me la apunto No, no, literal Qué impresionante, tío Uf, se me la apunto ¿Sabes para qué es eso? Para que pierda la carga eléctrica Tiene los P.E. Corra más Qué fuerte Sí, sí, no, no, no Es una locura, tío Pero es lo que te digo Tenemos una plantilla ahora mismo Leo Messi en el campo En el campo de juego, eh Ahora mismo Sí, tú y yo somos como el balón Vamos a nosotros Christmas Ah, vale El spawn Es que no lo entiendo Literal Pero parece que tiene una polla en la boca, ¿no? Habla como sin ganas Míralo Míralo Es como que queda A ver, un poco, sí No va a engañarte Iba a defenderlo, pero No, habla un poco como sin ganas Habla un poco A ver, que me han tirado Y creo que ha sido de Wallbound Porque no he visto nada desabierto Pero también te digo que habrá sido Con un ping que me han marcado antes Con la cámara No sé dónde O con la silla Sani, Sani por Sani Sani por Hostias Ahora, en serio Podríamos Y no van coñas Podríamos coger La grabación del pavo Cantando Y hacer Y hacer Un puto remix Y no van coñas Sería la polla Hostia Sería como algo diferente Sí, sí, sí Guam, molaría mucho Coger El audio de ese muchacho hablando Y hacer un remix Sani Es que tantas cosas así Tipo para Yo qué sé Hacer algo distinto Que a la gente le mole Yo qué sé No, pero eso hay que hacerlo De alguien que sepa Vaya Sí, sí, claro No, nosotros Somos un normal Está rival ¿Pero qué haces? Haciendo spam Y que encobre Amigo Pero escúchame Pero escúchame Estás bien, colega ¿Te encuentras bien? Muy bien Prómate Sani Estaba contándose un problema Ah, pues muy bien Tenía problemas de hijos Estaba separado Así que imagínate Estaba un poquito Encima pone esa canción Así como Para el final de los vídeos De estas series Y saca una serie legendaria Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Estaría guapo Estaría guapo Estaría guapo Ahí va, ha muerto, ¿no? Vale, eh, me lo Vamos para adentro Literalmente Están arriba, eh Está bien pago aquí Vamos a salvarlo, tío Eso es, sálvalo Aquí dispara ¡Ah, qué bien! Pero cuánta gente hay acá abajo, tío Sálvalo, sálvalo Eso es Tío, pero si estaba Ah, ptea Si la única en el punto va a ser la cabera, tú Pablo, cállate Nice, bueno Quédate en la boca, cabrón Wow Creo que hace las pocas veces Que estoy viendo un equipo en defensa Estás fuera, la defensa Pero todos, o sea Ya ves A lo mejor esta es la nueva estrategia Quiero decir No sé Tipo como los profesionales Yo me vi un día relacionando Donde fingía Que estaban abajo en Oregón Cuando estaban arriba Y entonces solo se quedaba un pavo arriba Y los demás todos para abajo A ver, si eso está muy bien Pero eso se hacía Antes de que te desvelen el punto Si te lo han desvelado ¿Qué te vale? Efectivamente, caramelo Caramelo, youtuber Vale, ellos en principio deberían irse, ¿vale? Porque Porque nada, son cobre ¿Y dónde coño vais? Voy a ver Voy a ver Tío, quiero probar cosas distintas Tío Ya que no tengo todos los personajes Voy a ir con personajes sin mira Y todo eso Que me mola Ah, es verdad No tienes mira Sí, pues Ponte a jugar con la UMP de Pulso Castle Sin mirar Qué horror Es una mierda Es una mierda Qué horror Tipo para largas distancias Sí que está bien Pero para cerca Te tapa mucha visión No, no Es que no tienes nada O sea Te tapa todo Se cambia en verdad Sí ¿Cómo? Sí, no, no están abajo Nada El Capcom está obsesionado Con el plan trabaja Creo que están en cocina, ¿vale? Diría que sí Capcom está en el primer lugar Y el Capcom está en el primer lugar Vale No, están arriba Ah Pues qué pesado el Capcom, tío No, no, no Tiene, yo sé Tiene familia ahí abajo No, no, coño, ¿eh? Vale Ah, espérate Que están todos aquí abajo también Ant Kavira Ant Kavira Este primer lugar Ant Kavira ¿Cómo dice Kavira? No, lo he hecho bien, ¿no? No, lo he hecho Kavira O algo así El Brasileño Es verdad Es que la canela del cobre sería Sani Cobre, cobre Ojo, ¿eh? Vale ¡Ay, va! ¿Qué hago? ¿Cómo va a salir el tibol allí? Yo aquí mirando y haciendo mis cosas ¿Tú? ¡Uy, chato! ¿Esto qué es secreto? Bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Quién es el Bich? Está bueno ¡Holy! Paso esta para el Ojo Yo satisfío ese Bich Hasta luego Ah, que estaba en un puto Hasta luego el de decir Madre mía Si no, no lo ha muerto Escucha, en un agujerito de bala, ¿eh? Es que ¿hasta dónde llegan las...? Hasta luego, amigo ¡Hasta luego! Eso, vete ¡Hasta luego! ¿Hasta dónde llegan las tres hardeadas? ¡Hasta padre! Un agujerito en frente de una ventana Vamos, pablete esa Claro, tengo el colega este aquí Conmigo Muy bien Tiene trampas aquí ¡Sanezori! ¡Sanezoro! ¡Sanezori! Mira, este pavo se nota que nos corren... Ni de coña, ¿eh? ¿Cuál? ¿Este? Sí O sea, no juega tan, tan, tan mal Como para hacer este rango ¿Sabes? No, 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 coño Tipo, yo sé A ver, que no te dicen que son putos demantes, ¿sabes? Ya, ya ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir una cosa, se me iba a olvidar Ah, claro, estamos Estamos, yo que sé Alabando al señor Fantasma, lo que sea Con el Sanesorí, ¿eh? Pues posiblemente, ojalá, y así se nos presenten un vídeo No sé, literalmente Que te imaginas que por hablar de eso Nos desmonitizan todos los vídeos Porque es una, yo que sé, tipo, yo que sé Sí, no, no, imagínate que pronunciamos También lo que dice, ¿sabes? Sí, sí Hostia, joder Lo tenemos que juzgar De hecho, creo que los suscriptores lo han encontrado La canción, ¿eh? ¿En serio? Pasadla, pasadla La habéis encontrado, gente, creo que sí Sacarla, por favor, por favor No la escuchamos Nos hacemos un coro, tú y yo Me lo saco Vale Escucha, ponemos nuestras angelicales voces, ¿eh? Ahí Sí, literal, literal ¡Eh! 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 ¡What! ¡Pero qué hace, amigo! Espera Mira cómo corre, ha sido ¿Quién ha sido, tío? Es el Moffi ¿Moffi? ¿Qué diablos estás haciendo, Moffi? ¿Qué diablos estás haciendo, Moffi? Lo que te digas yo lo repito, ¿vale, Pablo? Que no te escucha Lo mato No, hombre ¡Destroyo aquí! ¡Ah! Me destruya Podría mirar, ahí pegando la cara ¡No, no, no, no! ¡Oh! So sorry ¡Eh! 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 Te me relajas, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Ese arma abajo ¡Eh! ¡Eso te mata que será chufo! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Te cruzó la cara Este es el típico, ¿eh? ¡Toma! ¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡Mira, Luz! ¡Es una rata! ¡Oh! ¡Hostia! Lo has escuchado hablar Parece que tiene un modulador o algo No, no lo tiene, no lo tiene, de hecho Mira, no va el coño Aquí la estrategia Va, pase que aquí no se pone Si acaso lo pones en este o en este Porque aquí te lo ven desde arriba, tío Bueno, pues la verdad Este partida muy curioso, ¿no? Algo que decir más La verdad es que poco a poco Vamos subiendo nivel Poco a poco vamos subiendo Ahí va a poner otro dron, amigo Pues qué pena, ¿no? Para ver, no hay nada imposible Todos podemos salir de lo más oscuro Ya lo digo Toma ¿A quién la han pegado? Nadie, ¿no? A mí Mira la vida que estoy Literalmente que estoy a un escubinado ¿Qué? ¿Dónde está la as, tío? ¡Ah! ¡Que es la FMG! ¡Joder! Un puto blitz, un puto blitz, un puto blitz ¡No, no, no! ¡Que me dispara! ¡Ah! Que es justo hasta arriba, tío Digo Digo, que me está disparando el... ¿Qué hace? ¿Qué hace el John? Es un hatch No, no, es un hatch Hatch, hatch Ah, hatch No, este pavo no es Toma No, ese pavo no es cobre Te digo Que este pavo no es cobre Así que se ve que te cagas Y... A ver, a ver Mira, mira, mira Vamos Cobre, cobre, ¿sabes? Cobre Plata, plata, oro Sí, pero cobre no Sí, lo digo Que es que aquí no hay puto Cobre Cobre No hay cobres Es como en Madrid No hay madrileños Son toguiris Pues nada Pues bastante nice Y te asesiona Con el Easy Pero pon la Z, hombre Pero oye Yo también Sunny Oh, pobre Es la S Y te asesino 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 Gracias por ver el video.